Son diversos los servicios municipales que continúan prestando atención a la comunidad que lo requiera. Uno de ellos es la unidad de tránsito que se encuentra completamente operativa para quienes lo requieran. Luis Vilches, director de Tránsito y Transporte Público, agregó que las prestaciones de esta unidad se mantienen donde son dos los servicios más importantes, licencias de conducir y permisos de circulación. La verdad es que nosotros en cuarentena o no, digamos, hemos estado atendiendo con todos los servicios, los servicios que nosotros damos a la comunidad básicamente se vienen en dos grandes servicios. Uno tiene que ver con las licencias de conducir, en donde se están atendiendo todos los trámites, ya sea duplicado, renovaciones de licencia, licencia por primera vez, cambios de domicilio, o sea, todos los trámites de licencia de conducir hoy día los estamos atendiendo. Y además también estamos atendiendo los trámites de permiso de circulación, todo tipo de trámites de permiso de circulación también se están atendiendo, además de hacer los trabajos en terreno, que son la mantención de semáforos, de señales y otros. Así que por lo menos la dirección de tránsito en cuanto a los servicios de la comunidad está funcionando en un 100%. Vilches indicó además que muchos de los servicios de esta dirección deben realizarse de forma presencial, donde los cupos se pueden obtener a través de internet. Sin embargo, los adultos mayores o algún enfermo crónico puede solicitar su hora vía telefónica o a través de correo electrónico. La verdad es que todos los trámites nosotros lo hacemos de forma presencial. Todos los meses liberamos los primeros días 20 cupos aproximadamente que se pueden obtener a través de internet. Y vía telefónica o correo electrónico solamente son casos especiales, o sea, personas de la tercera edad, algún enfermo crónico que quiera hacer algún trámite y lógicamente por la pandemia los atendemos por esa vía y le otorgamos alguna hora para que pueda venir solamente una vez y no a sacar la hora y después a obtener, digamos, la licencia en el caso de licencias de conducir. Así que esa es la excepción que hoy día tenemos, pero todos los trámites y el llamado a la comunidad es que se acerquen, lógicamente teniendo su permiso para poder venir a hacer este trámite al municipio. Este es uno de los servicios que la Corporación Edilicia mantiene para la comunidad, donde deseamos solo acudir a los casos necesarios, recalcando que el municipio mantiene las normas sanitarias correspondientes para tranquilidad de sus vecinos.